Música Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Alvarado Torres, soy el presidente de la Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga. Esta noche el Paseo San Luis es parte del patrimonio del colegio y hemos celebrado o hemos hecho un homenaje a artistas cartagineses, grandes glorias del arte cartaginés, músicos, y estamos muy complacidos de poder promover ya en este lugar actos culturales como el de esta noche y disfrutar en familia, muy complacidos de ver a mucha gente, a muchas familias felices y haciendo remembranza de estas grandes glorias cartaginesas. Música